hola chicas hola chicas estamos aquí en un bosque dicen que este bosque es muy mágico de que sea cierto no sé chicas de que sea cierto no o sea no puedo estar segura porque no sé si si son solamente leyendas o realmente si hay cosas como mágicas pero no sé vamos a investigar dicen que aparecen muchas cosas como enanitos buendecillos y cosas así pero pero no sé chicas no sé si es pura leyenda o realmente si aparece si aparece enanito buendecillos y cosas así yo espero encontrar un gigante no sé chicas pero con un enanito no se puede porque no se puede hacer mucho pero sí chicas vamos a ver vamos a seguir caminando a ver qué encontramos ok vamos para allá yo creo que es el camino que nos conviene ay chicas no me quise meter muy de o sea como muy de noche porque como ando en sala no no quería así como que mire me coloqué me coloqué unos zapatos porque hay muchos muchas espinas y muchos vidrios cosas así entonces ay miren esta flor qué linda pero bueno para allá como que no hay salida entonces vi una que está más adelante entonces creo que la que está más la que está más adelante si nos conviene ay ando no sé si ven con como que si ando con un si ando con una chaqueta que tiene así este gorro o capucha creo que se le dice entonces bien ok miren hay como un caminito allá se ve como unos unos canados y todo eso pero me dicen que más adelante o sea que no es aquí hay que seguir caminando un caminito que lleva al bosque o sea como que entrando más algo así hay que entrar más hay que entrar hay que entrar miren ahí hay como un señor bueno en ese caminito que ven ustedes hay que entrar